Sí, ha habido cambios, ha habido desde la lista del año pasado, del inicio escolar hasta ahora, ha habido aumentos durante el año. Así que hay alrededor de un 18, un 20, un 23% de aumento en algunos artículos. ¿Cuáles son los artículos que más han aumentado? No, no, ha sido parejo, ha sido parejo. Y por suerte últimamente los aumentos no son significativos como venían siendo, pero sí, en el transcurso del año, que la lista generalmente de inicio escolar se establece en octubre del año anterior. O sea, con respecto a esa fecha y hasta ahora, ha habido más o menos un 20, 23% de aumento. ¿Tienen un estimativo de cuánto cuesta armarle una mochila a alguien, a un alumno que va a comenzar la primaria, un alumno de la escuela primaria? Hay distintos montos, de acuerdo a lo que se elija. Para comenzar con lo estrictamente necesario, hemos armado kits escolares y están sin la mochila, por supuesto, con lo estrictamente necesario, en 300, 400 pesos, inclusive para el secundario también. A eso si le sumamos la mochila, ¿a cuánto se diría el precio? Y lo que pasa es que depende del monto de la mochila que elijan, pero sí, 600 pesos como mínimo. O sea, que estaríamos hablando de mil pesos entre la mochila, los útiles escolares. Si la mochila es económica, puede ser 600 pesos el kit escolar, sí. ¿Se está moviendo el rubro de librería? Digo, ¿están los santarroseños comprando, armando las mochilas? Sí, sí. En realidad, antes de diciembre, que algunas mamás ya tenían las listas, que están acostumbradas, que traen las listas, y las chicas le preparan el pedido y después lo vienen a retirar, ya arrancó en diciembre. ¿Qué es lo que manifiestan los clientes por ahí? ¿Notan este aumento del 23% que usted nos comentaba recién? ¿Cuáles son las formas de pago que por ahí eligen? Se trabaja mucho con tarjetas. Los clientes utilizan muchos los beneficios que nos otorgan las tarjetas, los descuentos. Los días de descuentos se nota que hay mucha más cantidad de gente que viene a comprar porque aprovecha ese beneficio. ¿Piensa que va a ser un año de venta similar al año pasado? Yo creo que sí, yo creo que sí, apuesto a que sí. Yo creo que la gente hace el esfuerzo porque el niño tiene que ingresar al colegio y tiene que tener los útiles escolares. Gracias.